The bj that I got rockin'! Y está, y está, que digan lo que quieran y está peleando contra la marea, fireman que si te rindes le va a caer el bam bam Ya está, ya está, que digan lo que quieran Ya está, peleando contra la marea Falla mal, que si te rindes te va a caer el bambam Vengo a marcar la diferencia, estilo y conciencia Mi posición, la verdadera, luchando con coraje Es mi destino, un sabotaje Súbete al tren, que yo no soy cualquiera Deja el pasado y vive la ocasión Toma una medida y presta atención Revolución, peleando fuerte como un león La conexión, aniquilando la oposición Ya está, ya está, que digan lo que quieran Ya está, peleando contra la marea Falla mal, que si te rindes te va a caer el bambam Ya está, ya está, que digan lo que quieran Ya está, peleando contra la marea Falla mal, que si te rindes te va a caer el bambam This is my deal for business like this Reflecting, I'm thinking to listen my beat Smoking the cream, feeling the heat Fire when I split, nothing like this Then you roll up, another joint Taking my lyrics and readings, jujud Meditaciones a la misión, manigas mayar Somos un montón This is my pro, don't misunderstand Couple of blondes, me flew in my words Couple of blondes, me flew in my words This is my pro, this misunderstood Down in the south, in my neighborhood Open your mouth, you're beating back up Spoken and seize, mi posición Jarraco llegó, el paré empezó Ya está, ya está, que digan lo que quieran Ya está, peleando contra la marea Falla mal, que si te rindes te va a caer el bambam Ya está, ya está, que digan lo que quieran Ya está, peleando contra la marea Fire man, que si te rindes te va a caer el bambam Basta de peleas por bases militares Desigualdad de edades, plantaciones ilegales Cuidado con la malaria Que la gente del barrio no sabe nada, nada El inconsciente mundo no entiende lo que pasa Se sufre y se goza, la vida se nos pasa El inconsciente mundo no sabe lo que pasa Se sufre y se goza, enciende la llama Ya está, ya está Que digan lo que quieran Ya está, peleando contra la marea Falla mal, que si te rindes te va a caer el bambam Ya está, ya está, que digan lo que quieran Ya está, peleando contra la marea Falla mal, que si te rindes te va a caer el bambam Ya está, ya está, ya está Peleando contra la marea Peleando contra la marea Falla mal, que si te rindes te va a caer el bambam Roth Records 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 Gracias.